De los corridos se titula Jesús 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 Una piña que ya llorará Esa es trozo de pechoca Blanca, nieve, y reina La princesa feca Y el nubre, la resmaja Blanca, nieve, y reina Esa rampa bien que quiere ser Entonces el pinche de encojo a la nena Es un calor a tiempo que va a ser volar Pura Belinda con tu cineca Esa es tu leyenda, me gusta, diga cual Bien perdido, y reina, sin vino A mi lo que tira, se abre tu lechis Una piña que ya se va a llevar Y hasta los locos, no se chanta Blanca, nieve, y reina La princesa feca Y el nubre, el nubre, la resmaja ¿Sabes más? Bárquenlo con Barraúl A ver, ¿cómo dicen? Tengo tiempo pensando en avanzar Sin poder pensar en la situación Oh, 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 oh Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Bebé, lo que te pido es poder a mí Lo que pensé que no quisiera Te pasé el olvido y no podé dar algo a decir Bebé, lo que te pido es poder a mí Lo que te pido es poder a mí Nosotros diré y no podé dar algo a decir Querido mi padre, profetas para tu y yo en la soledad Te escribí un cuore, me enamorabas Solo no quiero amar De aquí te espero esto, vente, vente, vente Lo hago de ser, eh De aquí te espero esto, vente, vente, vente Te deseamos a lo ser, eh De aquí te espero esto, vente, vente, vente Yo solo no quererte Dime que sí, dime que sí, voy a perderte Quiero comerte yo todo el día Quiero comerte yo todo el día En el que verlo lo tengo otro día いる Bebé Lo que te pido es poder a mí Lo que te digo no quisiera ¿Qué es lo que te pare? Es vivir en un poder Para enamorarte Solo no quiero amarte De aquí te esperas, no vete, vete De aquí te esperas, no vete, vete Vete, 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 y yo sé cómo te vete De aquí te esperas, no vete, vete, vete De aquí te esperas, no vete, vete, y yo sé cómo te vete Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Dime que sí, voy a tenerte ¡Nate's a mother fucken up! ¡Nate's a mother fucken up! ¡Nate's a mother fucken up! Aunque les dije que no se enamoren Pero no hay pedo Está bien enamorarse por 30 minutos lo más A ver viejo No hay pedo No hay pedo No hay pedo ¿A dónde se va cuando se va? ¿Quién tú que me dirías? ¿A dónde se va cuando se va? ¿Quién tú que me dirías? ¿Quién tú que me dirías? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Otra, otra noche, otra? ¿Cómo va? ¿Quién tú que me dirías? ¿A dónde se va cuando se va? ¿A dónde se va cuando se va? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va cuando se va? Yo no tengo la culpa, de caer a la deceso Soy jurándolo así, que dejaba tu beso Si le vengo a las fotos, no me culpé por eso Discúlpeme, que me tuve, corazón preso ¿Cómo se ve? Soy jurándolo así, que dejaba tu beso Que dejaba tu beso Si le vengo a las fotos, no me culpé por eso Que culpé por eso No me culpé por eso No me culpé por eso No me culpé por eso ¡Gracias! 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 ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Y ahora mi rutina completamente cambió Cante y vende los amigos de la sport Estoy mal y mal y la neta ya no sé a dónde ¿Cómo dicen? Y ahora me declaro que estoy con una vieja oscara Siempre había ganado, contigo me fue mi madre Ya no quiero ser el hombre de antes La verdad Porque él será fatal En el Wax 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 Haz It The 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 Y a la entera feada Me fui con camarada Sacando con el culo Con el culo de la fecó Me coli me danza Y hasta me coli me daba Los timos de shopping Dile con tu todo Que tú ya te encontré Y hago a te gusto Te mi culo de la fecó Me fui con la reana Tú ya me la taina Y con la que me la fui 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 Me la mi la fui ¿Vale, vale, vale Que te encontré Y con la que me la fui Y con la que me la fui Y con la que me la fui Muchas gracias, doctorado ¡Suscríbete al canal!